en nuestro día. Y vienes también mañana, por ahí escuché. Qué preciosa. Mañana vamos a hablar de por qué el sexo es tan saludable. ¡Ay! Científicamente abierto. Muy bueno, en viernes. La lista es como la sección amarilla. Órale. Oiga, usted, pero hoy nos traes... Hoy, el tema de hoy es un tema mucho más serio y es una de las cosas que más me preguntan cuando doy conferencias y se me acercan, que es cómo saber cuando ya el divorcio es básicamente inminente. Ya, es lo que sigue, ¿no? Que es difícil porque es una decisión que no se toma a la ligera, que la piensas, que muchas veces igual y no, igual y sí. ¿Y qué tal si me estoy equivocando? Entonces, aquí tenemos varios tips para que ustedes hagan su checklist y vayan poniéndole palomita. Y en cualquiera de los casos debe ser muy doloroso, ¿no? Es un rompimiento a fin de cuentas. O sea, de esas payasadas de que es un fracaso aceptado y hay que asumirlo y se había roto desde hace mucho, todo eso no importa. Es simplemente un recomienzo y eso es doloroso. Pero aparte, hablarlo y decir que es un fracaso si te pega, más bien es algo que... Claro, aceptarlo, ¿no? La aceptación. Es algo que funcionó el tiempo que debió haber funcionado y ahora es tiempo para algo nuevo. Oye, Jenny, si sufres como sufres cuando cortas con un novio o con una novia, imagínate cuando terminas una relación que tenías la expectativa, por lo menos, que fuera para toda la vida, que a lo mejor allí, José, por medio... No, y le metes trámite, porque el trámite es cansadísimo emocionalmente, ¿no? ¿Cuál es el uno? Muy difícil. Vamos al primero. Bueno, este es uno de los clave y de los más importantes, que es cuando discuten acerca de un tema nunca llegan a una solución. ¿Pero la discusión es continua o...? Sea lo que sea, digamos que estás discutiendo por cualquier cosa, puede ser algo chiquito o algo grande, pero cuando hay una buena relación generalmente... Y no caes a punto. ...logras negociar, logras platicar las cosas, hay un encuentro en común. En este tipo de situaciones nunca llegan a nada. Ninguno de los dos cede. Nunca llegan a nada. Porque a veces podemos estar de acuerdo de estar en desacuerdo. Exacto. Aquí no estás ni en acuerdo de eso. O sea, simplemente te molestas, te enojas y quedas molesta todo el tiempo. No, y cuando es un pleito, se vuelve a... Es pleito cada mes. Continuo. O cada semana. O cada día. O a cada rato. Peor. Es una cosa insoportable. Se tiene que pelear una vez o discutir una vez y se acabó. Pero aquí lo peor es que no es un pleito, es que tema que tocas casi siempre... Exacto. Es pleito. No confundir. Lo que está diciendo Jenny es muy importante. O sea, las parejas somos cíclicas. O sea, esas payasadas de que va a cambiar y con el tiempo lo vamos a resolver. No es cierto. Discutimos siempre por lo mismo y caímos en los mismos círculos. El punto aquí es lograr la empatía para resolver ese problema. No caer en el ya no se pudo. Déjame agarrar esa palabra. Porque cuando ya no se puede... Porque ya que dijiste empatía, me voy a la parte dos. Bien. Tip número dos, que es separación emocional o pérdida de empatía. Ya llega un punto con tu pareja que, por ejemplo, se siente mal y en vez de pensar, ay, pobrecito, piensas... Sí. Y que les cae gordo todo lo que hace. O sea, hasta cómo se lava los dientes, hasta cómo los ruiditos que llegas... Pero eso sucede, ¿no? Aunque no tiene que ser... Pero para ti te vuelves súper intolerante. Sí, de detalles que de verdad dices, oye... Una cosa es un detallito que igual al principio se te hacía monón y ya después te da medio flojera. Pero otra cosa es una separación emocional por completo. Ya que todos los días te cae gordo, que no lo puedes ver ni en pintura. No, realmente no hay una conexión. O sea, con la gente que amas... Digo, con mi bal, ¿no? Que ayer se sentía mal, pues la ves y te duele. Te sientes mal. Cuando ya estás en el punto del divorcio, ves que alguien se siente mal y dices... Aguanta, ¿eh? O sea, aguanta. O casi, casi, o casi, casi. Otra vez. Es real. Pero cuando ya no puedes ni con sus afectos ni con sus defectos, corte y queda. Sí. O sea, hay que irse a otra cosa. Si le aplicas inversa, sí. Amar a alguien es amar sus defectos. Eso es enamoramiento, no necesariamente amor, ¿eh? No tanto así. Eso es la química. O sea, cuando hay la química... Claro. ...ama sus defectos. Pero ya cuando puedes amar a una persona de corazón, pero ya no estás en la química, en el enamoramiento de los primeros años, no necesariamente adoras los defectos. Y cuando te chocan virtudes y defectos, va a ir. Los puedes aceptar, pero bueno, seguimos. Oye, así me dijo Natalia el otro día, nuestra Nati, que llegaba su esposo y que decía... Ay, no. Ay, qué rico huele. Ay, no. Yo le dije que eso es desamoramiento. Señor, señora, si usted está desayunando, disculpe de verdad. Vamos al número tres. Vamos al número tres. Número tres es cuando ya no hay ningún tipo de afección, ya no se toman de la mano. Tú fíjate en las parejas que llevan muchos años juntos, siempre ves a la pareja que de repente le agarran el hombro y le hacen un... Hay un cariñito. Una sensación de aquí estoy, ¿no? De cómo estás, se tocan constantemente. Y las parejas que ya están a punto del divorcio, bueno, de lejos, sí. Sale, va. Son como las parejas que ves en restaurantes que no se hablan durante toda la comida. Ay, sonrido. Están clavados en el plato y ya no hablaron. Sabes que van a ir miles. Yo creo que es como el 40% de las parejas que tú ves en un restaurante. O cuando sucede que empiezas a hacer un ruidito que sabes que le molesta, ¿no? Que quieres como molestar. O que empiezas a rechinar los dientes o que empiezas a mover el pie. No es anecdótico, ¿verdad? Nuevamente. Oye, pero todavía están las aguantas, ¿no? Pero cuando ves unos de luna de miel en un hotel, porque a todos nos ha tocado en las vacaciones, se notan los luna de miel. Está uno encima del otro. Y de repente los ves al día siguiente y uno con su periódico y el otro con su Blackberry dices, ¡Uh, vamos, grávese! Ayer había emoción y hoy se nos pasó. ¡Uh, uh, uh! Bueno, este nos lleva al siguiente paso, que es pegadito, digamos, y relacionado, que es el cuarto exacto, que es falta de actividad sexual. O muy poca. Ya las relaciones son casi una vez al mes, dos al mes o menos. Típica frase de la mujer que dice, es que tiene meses, que no me toca. Pues sí, ahí es que nota que ya está el distanciamiento, que ya el caballero ya no le interesa. Y aparte es un círculo vicioso, porque recuerden que hemos mencionado que la actividad sexual segrega hormonas que te apega a la persona, te ayuda a tenerle más paciencia, te ayuda a perdonarlo, a ser más paciente con él. Entonces, cuando deja de haber la actividad sexual, además de que ya te cae gorda, además de que ya te estás peleando, ya no hay ni la química, ni las hormonas que te ayudan a perdonar ciertas cosas. Exacto. Órale. Y el quinto, ya no hay... El quinto. Cuando constantemente estás enfocando estar más afuera que adentro, ¿a qué voy? Prefieres estar en la oficina que llegar a tu casa. Buscas cualquier pretexto con tal de no regresar a tu casa. Híjole. Puedes decir, ay no, ¿sabes qué? No me quiero regresar. Y lo peor es que siempre te las cacha. Entonces acaban siendo pleitos. Claro. No, pero igual puedes trabajar, ¿eh? O sea, tú puedes buscarle a la chamba la chamba que no tienes, es más, pedirle a los compañeros a ayudarles con tal de no regresar a tu casa. Casi, casi. Tú vete, yo lo hago. No necesitas que te lleve a algún lugar, tú dime. O otro tipo de actividades como dice, que se van al club el fin de semana. Se levanta el señor, agarra sus pantas, ya te vas y pum, y se va al club todo el día. Exacto. Entonces se meten a la carrera, por ejemplo, que necesitan entrenar lo triple de lo normal y lo hacen con querer porque ya no quieres estar en casa. Pero las señoras lo hacen igualito. Sí, porque se los hijos multiplican, multiplican su actividad y ellas tienen que llevarla a todos lados. O sea, que dices, hombre, si no es para tanto, hay chofer, ¿no? Sí, pero no. Sí, sí, sí. Es igual, eso es parejito. ¿Hay más puntos? Y la seis para este bloque, vamos a ver rápido el seis, que es empiezas a tener vidas donde te empiezas a preparar casi casi para lo que viene. Ah, que ya no incluyes a la pareja en eso. Exacto. Ya casi te ves más solo que con tu pareja, ¿no? Entonces haces ejercicio, empiezas a hacer ciertas cosas, digo, hacer ejercicio es maravilloso, pero más como para una preparación para tu segunda etapa de lo que viene en tu vida. Ya, ya, ya. Vamos a echar los diez. Ya, tírale, tírale a matar. Va rápido. Sáctimo. La siete. Este es de los más importantes de todos, casi casi. A ver, tú me notas, señor, señora. Cuando ya te empiezas a insultar, cuando ya dices, ay, es que con lo flojo que eres, ¿cómo esperas que las cosas van a salir bien? No, y esa fue una palabra light, ¿eh? Sí. Porque hay otros que se dicen perfecto. Pero es que son las nueve y cuarto. Cuando ya no hay respeto, ya te insultas, ya, es más, no sé si te ha pasado, o sea, yo he platicado con amigas que me platican las cosas que le dicen a tu pareja y te duele nada más de escuchar, y dices, ya cuando llega el punto que te insultas, que te faltas el respeto, que estás agarrando el talón de Aquiles de la otra persona para recargársela y hacérsela ver, ahí sí estás, a la vuelta del final. La situación es repercutible, o sea, que estás agrediendo en lo que le duele. Pero aparte, todos estos puntos son acumulativos, ¿no? Para llegar al divorcio. Oye, cuando hay hijos de por medio, no solamente estás faltando el respeto a tu pareja, sino también a tus hijos. Claro. Y están aprendiendo a hacerlo. Y tenemos que acordar que es el papá o la mamá de tus hijos para siempre. Insultar a esa persona es insultar de cierta manera a tus hijos indirectamente. Entonces, y eso que dices, ya se hay que tenerlo en mente. El punto número ocho, este es básico, este lo estaba platicando con una amiga mía justo ayer, que es checar cuando tu pareja realmente ya no te aporta nada. Entonces, yo le hacía las preguntas, a ver, ¿te aporta algo en tu vida sexual? No, ya básicamente eso ya no existe. Emocional. ¿Tienen buenas pláticas, unas buenas conversaciones? Tampoco. ¿Te ayuda con los hijos? No, pues los hijos ya crecieron. Antes sí, ahorita... Oye, el marido va a estar diciendo, no manches, mi esposa ayer estuvo con Jenny. No, no, no. Estuve con tres amigas diferentes, entonces no hay garantía. Pero entonces, tú haces tu balance de qué te está aportando a la relación. Lo bueno y lo malo. Y cuando ya ves que realmente, pues ya es más la costumbre que te está aportando algo tu vida, otro foco rojo. Es fuerte. ¡Wow! Este el nueve, y este también es otro básico, cuando tus vidas son paralelas. Son roommates. Ya, y cada quien hace su vida. Son roommates. Tienen distintos horarios, distintas actividades. Oye, tú ves esta actividad, tú ves esta cena, ay no, tú ves a mí, me da flojera y yo mejor voy. O sea, ya cada quien hace su vida completamente por separado. Esa al final es una gran separación, porque no, o sea, te empadas sin... Son roommates, es lo que digo. No te vuelves roommate, tatán, ¿no? Y ya. Pero puede haber vidas paralelas ya con mala leche, no necesariamente son... Lo ideal es cuando son nada más paralelas. La presencia es locura, desintegración, absolutamente. Así es. Número nueve, ese fue nueve. Diez. Diez. Cuando dejas de ser tú mismo. Y... O sea, cuando ya la otra persona te presiona tanto a ser quien quiere la otra persona que seas que dejas de ser tú mismo. Quien le gustaría, ¿no? Ya sabes. Y nadie puede ser feliz así. Ese también es índice de divorcio, ese. Cuando tú dejas de ser tú, no hay nada peor, mi queridísimo René. Nada, pero como una pareja, tú quieres tanto complacer a la otra persona, tanto ser lo que esa persona espera de ti y dejas de ser tú mismo, definitivamente es uno de los puntos claves para un futuro divorcio. Ah, por favor. Porque tu felicidad, tarde o temprano, no va a estar ahí. No, y va a exigir. Claro. Y va a llegar el momento en que se recriminar. Eso es lo que iba a decir. Se cobra. Al rato con los... Y puede pasar mucho, se puede pasar diez años. Te di los mejores años. Yo que me sacrifiqué y tú no lo valoraste y por eso los sacrificios... Ojo, esta frase es importante. Ahora sí ya lo comprendí. Todo sacrificio se cobra y con intereses. Y sabes también que yo creo que es muy importante que estos Jenny Tips tampoco los tome usted de manera textual. O sea, no se imagine que porque tiene uno o dos ya otro no. Al contrario, pueden ser síntomas de que haya algo que mejorar. Tampoco existe la perfección, Es correcto. O sea... Yo creo, Jenny, tú no me dejarás mentir. Cuando hay interés, ninguno de estos puntos importa, ¿no? Si tú tienes interés, vas a encontrar el camino. Si no tienes interés, ve a buscar a alguien más. Bienvenido a alguien que te provoque ese interés. O a veces hay mucho interés y mucho amor, pero ya no hay nada en común. Pero ya se acabó. O ya no... O sea, es bien complicado, pero definitivamente es un paso. Que hay interés porque hay muchas cosas que podemos buscar, hay ayuda y es un gran paso. Más no es garantía, sí. Sí, bueno. Y aparte, yo tengo un amigo muy querido, que además es muy famoso, que me dijo una frase que a mí nunca se me va a olvidar. Cuando una pareja se rompe de manera irremediable, lo sientes y no hay manera de engañar. Sí, ya no te enamoras. Tienes que buscar la forma de que el rompimiento sea lo menos doloroso y afectivo para las partes involucradas y más cuando hay hijos, que era su caso, pero ya se acabó y uno lo sabe. Es correcto. O sea, no engañarse es más fácil. Sí. ¿No? Sí, no, es muy de acuerdo contigo, Luisito. Y el paso 11, esto es en relaciones ya muy dañinas o enfermizas y es cuando tratas a tu pareja como con pincitas. Uy, sí. Ya sabes que ya te da miedo. Porque todo puede haber conflicto. Te da miedo decir algo porque no sabes cómo va a reaccionar. Uy, qué espanto. Entonces ese tipo de cosas son... Es vivir incómodamente eso, ¿eh? Exacto. Y por último, el último paso para darte cuenta que aquí hay... La última alerta. Cuando justifica su comportamiento con los amigos. Ay, ya saben, cuando se pone jarra actúa de esta manera o cuando empiezas a justificar porque esa... Es que está de malas. Sí, está de malas, no le hagan... Entonces empiezas a justificarlo de izquierda a derecha. O sea, inventas excusas que eso yo lo he cachado 25 veces en mis cuates y en mis amigas. Que sabes perfecto que no vino con ella o no está con él porque tienen problemas y entonces en su angustia lo único que pueden hacer es decir es que tenía no sé qué, le salió una cirugía, tenía un padrastro en el dedo derecho del pie y entonces ya sabes. Y tú sabes perfecto que no es verdad y empiezas a notar ese nivel de angustia y te gustaría decirles ¿por qué no mejor se sientan y hablan? Entonces, si les quedan dudas y no está 100% claro arroba Jennifer Nassif es mi Twitter háganme las preguntas y personalmente les contestamos. Y también vía Facebook, ¿no? Y vía Facebook también en nuestro día en la página de nuestro día al igual que en mi Twitter de arroba Jennifer Nassif van a estar estos 12 pasos para que los revisen y los chequen y como dices Luis el chiste si tienes uno o dos puntos maravilloso es hora de terapia. Si ya tenemos un 80% peligro, peligro, peligro. Sepárense por la buena. Siempre es momento de poder ir a terapia el problema te lo voy a decir como terapeuta que desgraciadamente la gente cuando te llega a terapia cuando ya estás más para allá que para acá es bien difícil. Ya va con el barco hundido. No es imposible pero es difícil. Pero es un muy buen recurso para separarte por la buena o intentar estar en manos con menos. Muy correcto. Muchas gracias Jenny. Correcto. Muy correcto. ¡Ay Jenny! ¡Mañana se va a poner bueno! Mañana viernes y con sexo así es que prepárense.